Una pena, una pena que este sea el nivel de la política que tenemos, en fin, esto no va de y tú más y tal, yo creo que, bueno, en fin, sean 780, 779 millones o sea uno, ya nos tenía que caer a todos la cara de vergüenza, en primer lugar al Partido Socialista Obrero Español, porque lo que demuestran con todo su apoyo a estos dos señores es que les da exactamente igual la democracia y es que les da exactamente igual el Estado de Derecho, ya solo nos queda ver cómo pueden decir que a lo mejor esto es debido al cambio climático o alguna tontería más. Es importante tener en cuenta que la señora Montero fue miembro de los dos gobiernos de estos dos señores y su premio ha sido ascender y ser ministro, entonces, claro, cuando tú ves esto y nadie hace nada, quiero decir, la sociedad civil, llega un momento que nos sorprendemos porque ya pensamos todos en el indulto, pero cómo podemos pensar en el indulto para aquellos que nos roban y que hacen, esto es inviable, eso es inviable. Yo, y por último, lo que tengo en la cabeza, es la sorpresa más absoluta, es que nadie dimita, nadie es responsable de esto, nadie lo sabía, no hay, o sea, yo, esto pasa en el Reino Unido, imaginaros, o sea, el presidente ya estaría fuera, o en Alemania, yo desconozco ahora mismo si hay algún lande donde haya ocurrido algo de esto, pero no tengo la sensación de que salgan todos de rositas, o sea, ahora mismo solo le falta hacer una fiesta al Partido Socialista y celebrarlo. Y, por último, las televisiones financiadas por el gobierno que tanto critican a unos, pues me hubiera gustado que desde la objetividad hubieran criticado a los mismos a unos que a otros. Bermejo, ¿cómo lo ve usted?